Pensé que me querías. Lo vas todo siempre conmigo. Para mí, ella es mi vida. Yo también lo he pensado. Pues aquí es eso. Desatada. Nadie tiene la culpa de esa situación. Cuando me desaste tú. Dime una cosa, ¿tú qué coño sabrás de lo que es que me hagan y que te quede? A ver si te convence de que quieres a alguien. ¿Tú lo quieres? No podré estar juntos con la puta sociedad en la que te vivimos. ¿Por qué me derogaste? La idolatras. Pero hace algo. Llega tu mundo. Tú eres un hija de morona. ¿Por qué me derogaste? ¿Por qué me derogaste? No. 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 No, 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 no. You come over unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and where it's sad to see, you're making me laugh out when you strike your pose. We prometemos que esto no va a volver a pasar. So es bueno, no. Pero no. Mi hermana. Y todo ese amor desaparece esa mañana. Y terminas viéndola por lo que realmente es. ¿Qué soy? Mi hermana. Solo eso. ¿Qué soy?